¿Qué es Alcances? Yo creo que Alcances, con un documental que fui a Alcances hace unos años, de repente te encuentras con un montón de gente, de esta gente que tú te compras DVDs, y además tratando de tú a tú, porque estaban en la misma sección y tal, y nos hicimos súper colegas, hicimos una fiesta porque además teníamos un poco, todo estaba diseñado para nosotros, porque muchas veces los festivales a lo mejor grandes, pues todo va por secciones, y ahí solo había sección oficial y luego ya la gente de paralelas, que normalmente no estaba o venía un momento, entonces fue la verdad súper bien, además estábamos en un parador, con el mar allí, la verdad que me lo pasé genial, una semana entera... Pues nace, por un lado nace de la urgencia de hacer algo y dejar de esperar a que surja tu oportunidad de un despacho, o de conocer a alguien de repente que te diga, oye mira, te voy a dar la oportunidad, y digo, voy a armar mi oportunidad, sea como sea, sin preocuparme si con dinero o si no, si con esta cámara o la otra, eso es lo último que debería importarnos, no realmente. Y llevaba, cuando estaba en la universidad llevaba unas columnas, que también escribo, de, pues como una vida de unos universitarios, que, pues básicamente lo que hicimos es recuperar a esos universitarios, hacerlos crecer, y llegar a este momento donde han terminado la carrera, y de repente, pues, cuando toca convertirse en adulto, buscar un trabajo, tener una casa, empezar a plantearse si tu relación es seria o no, pues te encuentras con esto, ¿no? Y yo lo veo todos los días, yo doy clases a chavales que hacen el módulo, terminan y dicen, me voy a poner a buscar, no sé qué hacer, tal, al año que viene están con una depresión de caballo, y los vuelves a tener en otro ciclo, y dicen, ¿pero a ti te gusta esto? No, tío, pero es que por no hacer nada, porque además, claro, pues a mí me hablan de tú a tú, y claro, los ves que año tras año los tienes allí, y dices, ¿qué hago en la calle? Si no, es que estoy en casa y me muero de asco. Entonces quería reflejar un poco eso, ¿no? Porque me parece que es una cosa muy propia del momento que vivimos y de España, porque en otros sitios eso no está pasando. Pues son un poco, digamos, esquirlas de mi personalidad y también de anécdotas vividas, porque me gusta mucho trabajar con cosas de las que yo sé de primera mano, pero digamos que con el que más me identifico a nivel personal es con Teo, ¿no? Justo además, pues cuando estábamos rodando la película, pues tuve una ruptura ahí con mi pareja de toda la vida, una relación súper larga de años y años, y vamos, fue Stanislavski, ¿no? Lo siguiente, porque justo estábamos, bueno, de hecho, pues la ruptura del personaje que no está en la película, solo está para los contenidos de la web, es exactamente lo que me había pasado por la mañana, ¿no? O sea, estuvimos trabajando mucho de cosas vividas de los personajes, pero mías también, ¿no? Según me estaba desmoronando un poco la vida, estábamos rodando en mi casa con, pues eso, una situación ahí de ruptura en casa bestial y a la vez estábamos rodando eso mismo de un personaje, o sea, que más o menos con Teo es el que más, con el que más me identifico. Es muy difícil, sí, la verdad es que fue muy difícil rodar durante, bueno, todo el festival, pues claro, cuentas con un montón de cosas de, ¿qué va a pasar si de repente se te cruza alguien y está de fiesta y, oye, pues ahora llega un actor y no se quiere ir? Pues, claro, contábamos un poco con eso y habíamos ensayado como distintos teatros de guerra a la hora de, si pasa esto, cambiamos la escena, lo hacemos aquí, cambiamos esto por esto y entonces pasará lo otro y teníamos como un montón de porsis durante todo y luego lo que no habíamos previsto es que, claro, no íbamos a escuchar nada y entonces, pues justo, claro, teníamos, estabas con el walkie y de repente dices al concierto y dices, ay Dios, esto no lo tenía previsto y al final terminamos haciendo señales luminosas para, pues, acción corta, no sé qué, repite, hacer morse con linternas porque, claro, la gente además está moviendo y claro, lo que no queríamos era invadir, ¿no? de repente empezar a meter dos miles ahí, que el tipo del concierto de repente diga ¿qué me estáis haciendo aquí? porque él también tiene su show, ¿no? todos queremos que... y yo sobre todo quería capturar el concierto de verdad no quería una cámara a dos metros que igual las teníamos y al final ni siquiera se utilizó, ¿no? no quería tener esa sensación de ver a la gente, ¿no? sino de estar entre la gente, ¿no? entonces, pues, la cámara súper reducida, pues moviéndote entre la gente y nada, pues corta, venga, con la linterna fue súper estresante, la verdad, o sea, luego nos hemos reído mucho pero en el momento fue súper estresante porque de repente a veces alguien no veía la linterna y no había empezado y todos los demás sí y tenías que empezar a darle, ¿he empezado? cortamos y además, claro, el concierto dura lo que dura si se te acaba, si no terminas, mueres entonces era una situación bastante estresante, ¿no? para todos pero bueno, salió, salió, que es lo importante pues, con mucho tiempo, la verdad que lo que fui haciendo es conseguir los contactos de los representantes durante los conciertos, cuando iba conociendo a los grupos y tal y empecé, pues, toda a subir, a subir, escalar, escalar hasta ya, pues, cuando llegas a los jefes de Sony y tal les cuentas el proyecto y les dices, mira lo que vosotros pedís por esto, yo no lo puedo pagar entonces, la opción es o no sacar a tu artista o conseguir los derechos de imagen, que no los tienes tú y poner otra música, que a mí me parece terrible pero, entonces, al final, un poco diciendo, mira hay esto, esto, y tengo otras bandas pues, al final, sí que, aun así, hemos terminado ha tardado dos años la última sesión en conseguirse que ha sido con México, con Naterla Furcade y hemos tardado, no sé, 2.500 millones de mails un montón de gente conozco a todo Sony México, vamos pero, al final, sí que han sucedido y, la verdad, que que no han puesto muchos problemas más allá de la burocracia constante de que cada vez que alguien te decía sí decía, bueno, pero tienes que comentarlo con otros seis más y ve subiendo pero se ha conseguido, ¿no? se ha conseguido pues, sobre todo, me planteaba la forma de hacer la película desde, me interesa mucho la forma en que los directores ruedan más allá de las películas que hacen, finalmente y me interesaba mucho cómo trabaja la novelva y cómo, pues, trabaja, por ejemplo, Christopher Doyle el director de fotografía, pues, que ha trabajado con los grandes pero es un tío como muy guerrillero, muy guerrero que piensa mucho en set, que les cambia las cosas a los directores me parecía que esta película, la única forma de sacarla era trabajando mucho en set en el momento y aprovechando tanto lo bueno como lo malo, ¿no? pues, si se nos pone a llover, pues, hay que cambiar y no pasa nada y, de hecho, bueno, nos pasaron cosas terribles de camiones atascados en el barro porque empezó a llover un diluvio universal y sets que eran de una forma, eran de otra y la historia de una forma y de otra la película es como es por las veces que llovió si no sería otra película muy diferente, ¿no? y entonces, sobre todo, me interesaba, pues, los directores que piensan en rodaje y que cambian cosas y que se atreven a no decir, bueno, pues, esto es lo que he traído escrito y yo soy un artista genial y no voy a escuchar a nadie y vamos a hacer esto, ¿no? sino que he intentado que todos aporten, que los actores me den a mí empujarlos a sitios donde no habían estado y, sobre todo, pues, ajustarnos a lo que hay, ¿no? si veíamos que esto funciona, pues, vamos a meternos por ahí pero no tenía, tampoco, así, una idea más allá de la fotografía, que sí que lo tuve muy claro desde el principio que tenía que ser en blanco y negro por un lado, porque me parecía que hablaba bastante de esa gente y, por otro lado, porque técnicamente estábamos trabajando con tres cámaras grabando a la vez que cámaras baratas, baratas que los sensores dan colores absolutamente diferentes unas de otras y, claro, hay veces que no sabía si esta secuencia como estábamos trabajando y me gustaba que las cosas fuesen a donde tuviesen que ir no sabía si la secuencia iba a durar una hora, hora y media o cuatro y si pasan cuatro horas y hay color te cambian las tonalidades, te cambian las texturas mientras que en blanco y negro, pues, es mucho más fácil de trabajar y no tienes miedo de que de repente digas no, no, vámonos ya que la luz se ha anaranjado y ya no es igual o hay un contraste mucho más suave en blanco y negro ese tipo de cosas te puedes arriesgar y también, pues, una cámara barata es lo que tiene, tiene muchos impedimentos y si tú quieres que se vea una imagen buena el blanco y negro te da la posibilidad de corregir manualmente fotograma, fotograma, si hace falta cosa que el color no te lo da entonces, el revelado ha sido, vamos el talonaje ha sido como el revelado de una foto en blanco y negro de cuando estaba en la universidad diciendo, aquí me gustaría que tuviese un poco más de luz aquí, vamos poco más que dibujando en cada fotograma dónde quería la luz dónde quería la sombra entonces, eso te lo da blanco y negro y viene de eso, de estudiar un poco, pues a gente, pues, sobre todo eso de la Nouvelle Vague que iban con una silla de ruedas y una bolex y dices, venga, vamos a hacer una película con esto, porque no hay otra cosa ya